¡Suscríbete al canal! No presentan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultúreate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Ahora comienza Cultúreate, su revista radial. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa, estamos transmitiendo en directo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Esto es Cultúreate. Mi nombre es Salvador Méndez y me encuentro en compañía de... Evelisa León, bienvenidos. Bienvenidos a todo el mundo que está escuchando a través de la internet. Y sepa que usted puede escuchar radio a través de la internet. Mucha gente me pregunta, ¿pero eso es posible? Sí, y ¿sabe una cosa? Que estamos haciendo la radio del futuro en el presente. Porque eventualmente ustedes van a ver cómo todas las emisoras van a estar como estamos nosotros ahora mismo. Así que estamos en la zona verdad del futuro. Así que... Bueno Evelisa, hoy tenemos un programa súper interesante. ¿Qué tenemos hoy en Memoria Corta? Pues mira, en Memoria Corta vamos a hablar sobre la activista Rosa Parks. Vamos a mencionar a Oscar López. Y tenemos aquí a Félix Rivera Cabrera como invitado, continuando esa labor de los derechos humanos. Muy bien. También tenemos en el segmento de El Junte a la entrenadora Joanne Pérez. Vamos a hablar con ella sobre un tema muy pertinente y es el tema de la fibromialgia y los pacientes en Puerto Rico y cómo, ¿verdad? A veces tenemos ciertos desconocimientos con relación a esta enfermedad y también las oportunidades que el entrenamiento físico nos ofrece para poder tener una mejor calidad de vida. Definitivo. Y con la pata alzada, bueno, la semana pasada, esta semana, el jueves pasado, estuvieron en el Centro de Bellas Artes, en la Sala Sinfónica, presentando un libro. Es una novela del escritor puertorriqueño Lidlín Estrada, quien ya ha estado aquí con nosotros anteriormente en Bonitas Radio, ha estado en Ecogeiconos, ha estado en De Letras. Es un escritor muy polifacético y vamos a hablar sobre las bajas pasiones. Un tema que es muy interesante. Eso es pertinente en estos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con Memoria Corta. Sí, súper. En estos días, ¿verdad? Estamos recibiendo la noticia de la llegada de Oscar López a Puerto Rico. Sabemos que todavía está confinado, ¿verdad? Pero está en su patria y está en la casa de su hija, que yo imagino que las condiciones no son las mismas, aunque hay unas restricciones. Yo creo que en el momento histórico en el que nos encontramos, la llegada de una persona como él y de su legado al país es muy pertinente. Y queremos hablar hoy sobre los derechos humanos y que la gente no olvide lo que es la lucha por los derechos humanos y por los derechos adquiridos también. Debido a que recientemente se han perdido derechos, ¿verdad? Derechos laborales, por ejemplo, a través de la mal llamada reforma laboral, que podemos decir que es una deformación laboral. Derechos que nuestros abuelos y nuestros antepasados lucharon por ellos. Y ahora mismo, pues, a la firma de un gobernador, bajo el contexto del neoliberalismo, pues lo perdemos, ¿verdad? Y la indignación que eso causa en muchas personas. Hubo una manifestación esta semana y van a seguir ocurriendo manifestaciones. Pero este tema es muy pertinente. Y, bueno, Rosa Parks es una mujer que, mediante la desobediencia civil, también, pues, logró acceder a derechos, ¿verdad? O sea, porque se le impedía estar en el autobús, por ejemplo, de frente, en las sillas del frente, porque simplemente era negra. O estar sentada, porque si grababa un blanco, ella entonces tenía que ceder su silla. Algo que a nosotros nos puede parecer en el día de hoy absurdo, pero eso no hace tanto tiempo. Estamos hablando del siglo XX. O sea, y la lucha por los derechos humanos y los derechos civiles es una que no puede desfallecer. Y cuando orientamos al público sobre cómo son esos derechos y cuáles son y cómo debemos protegerlos, pues, entonces, podemos hacer uso de ellos, ¿verdad? Y defenderlos. A mí me llama la atención mucho de Rosa Parks, que vivió 92 años. Y ella vivió desde ese punto de la historia en que no se podía sentar. Tenía que sentarse en el tren, la gente blanca, y ella tenía que quedarse de pie. Y vivió hasta el año 2005 para poder ver cómo todo eso cambió. Sí, me llama mucho la atención que a lo mejor fue una persona que quedó bien satisfecha de que eso que ella hizo cambió la historia. Cambió la historia totalmente. Y un punto que hila esa vida de Rosa Parks, de Oscar y de Félix ahora aquí con nosotros, para mí es la palabra manifestación que tú comentabas. Si ella no hubiera manifestado lo que sentía de que yo me voy a quedar aquí, porque yo tengo derecho a permanecer sentada, igual que todos los demás. O sea, yo quiero estar en el tren sentada, no quiero ir de pie, y cómo Oscar luchó por los derechos de los latinos en Estados Unidos hasta llegar, ¿verdad? Hasta estar preso todos esos años y con la dignidad en alto siempre, porque él estaba muy claro de que, por ejemplo, uno de los logros de Oscar fue poder conseguir un espacio digno para que el latino pudiera vivir y no tener que vivir en un sótano. Entonces, hoy tenemos aquí a Félix siguiendo esa historia que nos va a hablar un poco de este proyecto de trayecto dignidad y también de Rosa Parks y también de Oscar, porque obviamente él conoce esos personajes maravillosos que han cambiado nuestra historia. Claro que sí, Belisa. Saludos, gracias a Salvador por tenerme aquí. Yo soy Félix Rivera. Como dijo, podemos hablar de todo esto que hoy en día es bien pertinente. Hablar de una Rosa Parks en los momentos de la segregación racial. Ella pudo haber hecho su parte y yo estoy seguro que con lo que hizo, con su determinación y su voluntad, se adquirieron nuevas, se ganaron batallas y se hicieron nuevos cambios en su sociedad. Hablar de Oscar, qué bueno que lo tenemos de vuelta a casa, claro está, y hablar de su convicción y su voluntad. No cualquiera hace lo que hizo él, ¿verdad? Y sentir esa presión de que para algunos eres visto como un héroe, para otros eres visto como un terrorista, un criminal. Y aún así mantener tu integridad. Son muchas las cosas que dicen de él. Ahora mismo tenemos que darle ese espacio para que se acomode nuevamente en Puerto Rico. Y las consecuencias que eso trajo, porque por ejemplo en el caso de Rosa Parks, ella estuvo sin empleo durante prácticamente el resto de su vida, porque no le permitían trabajar en ningún lugar. Sí, eso son algunas cosas que dentro de todos estos movimientos te marginan o te suceden, no sé. Te ponen un sello. Simplemente por defenderte te ponen un sello. Eso mismo. Y lo contradictorio de todo esto, y lo irónico, es que cuando vemos actos de desobediencia civil se dan porque estamos diciendo entonces que lo correcto es la opresión, ¿verdad? Hemos visto como, por ejemplo, personas que están defendiendo su salud física y su integridad como personas en Peñuelas, por ejemplo, que conocen cuáles son las consecuencias de estar viviendo en un lugar contaminado, llegan allí a defender la salubridad pública, no solamente de ellos, también del entorno, de los animales y de las plantas y de los ríos. Y entonces ellos son los que desobedecen. Entonces, ¿a qué estamos desobedeciendo? Yo creo firmemente que la protesta el derecho a la protesta, como hay un abogado constitucionalista alentino que se llama Roberto Galgarela, él dice que el derecho a la protesta debe ser el primer derecho, porque con la protesta, pues por lo menos tú defiendes los derechos que ya has adquirido, no tú, sino tus antepasados o las personas que lucharon por esas cosas, y a la misma vez reclama sobre nuevos derechos que pudiera adquirir. Y que, por ejemplo, yo en mi calidad de abogado, pues veo muchas desigualdades. Entonces, desigualdades, eso te motiva a tú pedir más, a reclamar, a señalar lo injusto también. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Que yo acabo de escuchar que como que ya no vamos a tener derecho a protestar, sobre todo los padres frente a la escuela, ya como que nos están cortando, los derechos que son básicos, ¿qué vamos a hacer? Se criminaliza la protesta. Eso es algo que yo he podido ver y he estado involucrado en unos asuntos que por nada más tú y sentir, llevar una voz distinta a lo que te imponen o las medidas a lo que los legisladores imponen como leyes, te criminalizan. Hay desde delitos como uso del disfraz. Hemos visto en este país que la policía puede tirar este caso de lacrimógeno y muchas personas que protestan se cubren su rostro. Pero eso es un delito si utilizas un disfraz en la comisión de otro delito. Por ejemplo, si te resistes al arresto y tienes un disfraz, pues ahí te pudieran poner dos delitos. Te pudieran abusar de dos delitos. Yo no lo sabía. Eso es muy interesante. Son cosas que se dan. Son cosas que se dan. Y sí, como dices, hay unas enmiendas que probablemente se aprueben estos días que van dirigidas a eso, a evitar las confrontaciones. Y ya sabemos que hay ánimos caldeados con lo de la Junta, con la reforma laboral. Y esas medidas van en esa dirección. Yo creo que aquí a veces se piensa que tener ideas diferentes y que confrontar ideas es algo que es negativo. O sea, el puertorriqueño a veces suele ser muy bondadoso, muy humilde, lo que signifique eso. Y no podemos, tenemos que todos estar de acuerdo y vivir en la Alalandia. Y muchas veces, cuando tenemos personas que tienen una opinión contraria, que piensan o que cuestionan el sistema, pues son personas que sufren esa marginación, como habíamos hablado por ejemplo de Rosa Parks. Este gobierno, por ejemplo, ha sido muy puntual en decir que van a limitar la protesta. Ya lo han hecho anteriormente porque con el gobernador Fontuño lo hicieron también. No es que la administración pasada no lo hizo, o sea, también hubo momentos en donde lo que pasó en Peñuelas pasó bajo el gobierno de la administración pasada. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué el pueblo no defiende sus derechos. Yo pienso que la gente no conoce cuáles son sus derechos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo contigo que hace falta una campaña más de educación y concientización de los derechos humanos y derechos civiles de todas las personas. Como decías, que la protesta, en una línea, que lo que mencionaste me iba a ir por ahí, ahora mismo se me escapa, pero de todas formas, se necesita más educación en los derechos humanos y civiles. De ahí es que surgen diferentes, llegué, alcancé. Retomo este punto ahora. Rosa Parks y Oscar son ejemplos de luchas de mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, volviendo a a tocar la desobediencia, hay personas que piensan que desobedecer este, está bien visto. Otra gente que dice que ya yo estoy cansado de las marchas y de las huelguitas. Ese mensaje que incomoda, o sea, porque me acuerdo en la IUPI que había un espacio designado para las protestas. Había un espacio designado cerca de los portones. El mensaje que molesta es el mensaje que se criminaliza. Pues tú decir, estoy en contra de las imposiciones de la Junta porque ellos hablan de dinero, de bonos, de deuda, pero nunca hablan de cómo eso toca a las personas, de cómo los casos de desahucios se han disparado, de cómo ya mucha gente en Santurce el año pasado una señora que los alguaciles iban a hacer el lanzamiento del desahucio, ella en su desesperación se suicidó porque no tenía otro lugar donde ir. Y todas esas cosas, yo pienso que todo tiene que ver con todo. Eso es algo que está relacionado, interrelacionado a los problemas económicos y políticos. Una campaña de educación en derechos humanos es bien importante y por eso yo apoyo la iniciativa que tuvo el trayecto de dignidad que son un colectivo de organizaciones y de personas comprometidas en ese punto en educar. ya han hecho cuatro viajes alrededor de toda la isla incluso en Vieques y Culebra y ellos van hablando de tú a tú a la gente diciendo mira tú cuando la policía te pare tú tienes derecho a esto tienes derecho a no enseñarle tu carro sin una orden de registro de llenamiento o sea que van a orientar a la gente que la gente tenga conocimiento de cómo debe reaccionar en diferentes situaciones que pueden ser realmente opresoras y uno es igual tengo que detenerme tengo que darle y decirle y no tienes que ser totalmente y también hay otros esos trayectos llevan un tema principal por ejemplo hemos hecho uno de derecho a la salud otro de derecho discrimen racial como lo que pasó con Rosa Parks y uno de derechos civiles y humanos en general y este año será el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la junta de contras fiscal informar sobre eso muy bien este trayectoria trayecto dignidad tiene alguna página de facebook si ellos tienen una página de facebook y tienen un website también yo creo que lo buscas por el trayecto dignidad y te aparece hay un colectivo que se llama colectivo somos dignos que también está involucrado en ese hay varias universidades también me habéis comentado está originalmente surge de la universidad facultad de derechos de la universidad interamericana y se han unido también la universidad de puerto rico el colegio de trabajo social la escuela graduada de trabajo social Beatriz Lazay se llama yo creo que lo más importante de esto es que muchos grupos que estaban en una zona cómoda o que estaban dándole la espalda al país porque estaban muy inmersos en otras agendas ante el contexto social están despertando y han creado unas alianzas así que yo creo que nosotros debemos seguir buscando esas alianzas o que incluso están muy inmersos en el mismo área metro y se nos olvida que hay un poquito más de isla exactamente así que es importante educarnos sobre los derechos y saber número uno quienes son los que antes que nosotros lograron conseguir lo que nosotros ya hoy día tenemos valorar eso que ellos consiguieron para no dejarlo ir tan fácilmente como ocurrió recientemente con la reforma laboral nuestros antepasados pues tuvieron la lucha grandísima por derechos laborales que ya hemos perdido y que pues es importante no olvidar así que este cemento de demora corte yo creo que cumplió su propósito el día de hoy y una cosa más contestando a tu pregunta que yo creo que Cultureate tiene eso claro y la responsabilidad de que debemos difundir todo esto porque se están haciendo muchos trabajos hay muchos grupos que están haciendo cosas muy chéveres pro a los derechos humanos y la solidaridad y todo eso desde los abogados todas las áreas hay muchos abogados que hacen cosas impresionantes y puedo mencionar a un montón a Anel Martínez en el Instituto Caribeño de Derechos Humanos a Alvin Couto a Milta Morales con la comunidad de la claviola al licenciado Charles Hay que falleció lamentablemente esta semana que lo recordaremos para siempre a Rafael Rodríguez es un gran amigo mío y muchos otros Luis José lo hemos tenido aquí invitado pues Memoria Corta termina su segmento así que ustedes queda de ustedes buscar información sobre trayectoria dignidad en Facebook y somos en Facebook y el colectivo somos dignos ambos están en Facebook trayectoria dignidad 4 bueno Félix y Vera Cabrera esto es el principio de muchas otras veces que te vamos a invitar para que vengas para acá claro porque el evento es en marzo así que esto se va a repetir podemos hacerlo claro que sí bienvenido Oscar gracias vamos a una pausa chico que tú haces aquí a punto de ganar una subasta por internet una subasta sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico que pasó que pasó otra vez se cayó el internet que estás viendo ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 200 3535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse síganme síganme sin participación síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades lo que pasa Miguel es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir la arroz y la habichuela pues yo por lo menos no me considero traductor proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria y tenemos con nosotros al profesor y escritor con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para todos y activista de derechos humanos Puerto Crítico con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio Esto es Culturéate transmitiendo desde San Juan Puerto Rico para el mundo entero usted puede escuchar radio a través de la internet hágalo a través de www.bonitaradio.net o usted puede bajar la aplicación de Tuning Radio en su teléfono y allí encuentran muchas emisoras del mundo entero y también está Bonita Radio puede escucharnos a través de iVoox a través de Tuning Radio a través de iTunes en podcast y también puede vernos en YouTube así que nada ahora estamos aquí en el segundo segmento de Culturéateveriza vamos a hablar sobre una condición que a mí me parece que es muy incomprendida yo conozco muchas personas con la condición especialmente en mi trabajo y a veces la gente cree que sus malestares son changuerías porque no se entiende ¿verdad? lo que es la fibromialgia y para hablarnos sobre el tema tenemos con nosotros a la entrenadora personal también profesora de eficiencia física ¿verdad? Ciencias del ejercicio Ciencias del ejercicio Joan Pérez bienvenida Joan gracias por la oportunidad gracias a ti por venir para acá porque de verdad que te conozco hace muchísimos años y bueno he estado presente en charlas que ella ofrece de hecho ya tiene un grupo de estudiantes que ha capacitado en la Ciencias del ejercicio muchos de ellos hoy día son profesionales que trabajan en gimnasios y que hacen un trabajo excelente así que nada te agradecemos ¿verdad? porque ese trabajo es muy pertinente y hay que hacerlo y tú te has dedicado a hacerlo así que sí, sí gracias mira Joan todavía lo seguimos haciendo claro exactamente a través de dónde estás trabajando ahora con Luli ¿verdad? exacto con el Instituto de Desarrollo Deportivo exactamente y que también Luli López le miremos un saludo ella es una de esas también ¿verdad? gestoras y luchadoras por dar a conocer la importancia de la actividad física ¿verdad? sí especialmente en poblaciones especiales como los envejecientes ¿no? niños también niños y todo eso bueno vamos a hablar sobre fibromialgia muchas personas padecen la condición no lo saben otros han sido diagnosticados con la condición y yo escuchaba y tú me acuerdas si es cierto o falso que cuando un médico no sabe qué diagnóstico darle a un paciente pues dice tú tienes fibromialgia ¿eso es cierto? sí eso se ha escuchado y se lege mucho por ahí sí es como que pues como ya no hay otra alternativa pues es fibromialgia pero sí realmente el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico de exclusión al decir diagnóstico de exclusión hablamos de que ya te he chequeado de todo lo que te puedo chequear artritis reumatoidea lupus y otras condiciones reumatológicas y pues habiendo hecho todos los exámenes de sangre y pues ya no queda nada más nada más padecer de fibromialgia sí es un diagnóstico de exclusión los síntomas que la persona siente la fibromialgia por lo general comienza por dolor puede ser un dolor persistente en alguna parte del cuerpo puede ser dolor generalizado de leve a intenso y la persona por lo general no puede identificar la fuente de ese dolor no te puede decir ah es que quizás me resbalé y por eso me duele o hice algún movimiento y por eso me duele y entonces pues ahí comienza esta batalla por el diagnóstico de dónde viene ese o esos dolores que es una batalla que puede tomar varias visitas a varios especialistas puede tomar meses incluso años en tener un diagnóstico apropiado y también hay una fatiga ¿verdad? hay un cansancio grande en los pacientes entre otros entre otros síntomas ¿verdad? el más prevalente ¿verdad? siempre es el dolor hay otros síntomas como problemas de sueño problemas de ¿verdad? de concentración problemas de memoria una fatiga generalizada ¿qué más? depresión porque todo esto ¿verdad? se dunda luego en depresión imagínate ponte ponte tú en los zapatos de alguien que tiene dolor que siempre tiene dolor que a veces lo tiene en un lado que a veces lo tienen otros que no te saben diagnosticar qué es muchas veces mientras el diagnóstico sucede pues no te tratan adecuadamente y pues eso muchas veces pues te imposibilita de hacer tus tareas diarias y tu actividad física normal y incluso compartir con tu familia realizar tu trabajo terminas terminas deprimido ¿verdad? evidentemente una cosa viene ataca a la otra ¿usualmente son más hombres o son más mujeres los que padecen la condición? usualmente son mujeres mujeres jóvenes entre los 20 y 50 años y casi el 90 95% de las que padecen fibromialgia lamentablemente son mujeres yo he conocido bailarinas de ballet he conocido entrenadoras personales maestras profesoras que padecen de la condición y a mí me parece curioso que sean principalmente mujeres y Belisa conoce un caso de un hombre ¿verdad Belisa? exacto yo tengo como te decía ahorita fuera del aire que yo tengo a mi primo y entonces tú sabes que curiosidad tengo había escuchado porque no sabemos tanto de la fibromialgia como que no es tan profundo como tú dices es exclusivo ¿verdad? un diagnóstico de exclusión eso mismo que en realidad es algo emocional que en realidad es algo emocional entonces yo digo en el caso de mi primo que está bastante grave que él no duerme porque el dolor el dolor es inmenso él estaba trabajando todo el tiempo con su mamá que tiene espera un trasplante de riñón entonces él era el cuidador y esta cuestión emocional o sea ha sido terrible para él y ahora ni siquiera la puede cuidar porque él es el que está bastante grave o sea quizás realmente tenga que ver esa parte emocional con lo de la fibromialgia pues mira quizás tiene algo que ver no se sabe la causa o la razón de la fibromialgia todavía está en procesos de investigación pero muchas mujeres que padecen fibromialgia tienen ciertas características en común y una de ellas es que son mujeres bien activas que por lo general hacen ejercicio son madres de dos o tres hijos que son mujeres que siempre están haciendo algo y de momento pues empiezan a sentir pues que no pueden producir tanto y pues verdad vienen estos otros síntomas atados yo he escuchado ajá dime ajá no dime yo he escuchado que supuestamente hay un esto bueno esto lo he leído en la investigación y lo había escuchado anteriormente que hay un profundo sentimiento de culpa en los pacientes y yo decía pero o sea no entiendo cómo se relaciona verdad si puedo entender cómo se relaciona tal vez el estado emocional verdad y afectar como llaman psicosomático o sea tú en tu psiquis en tu mente tienes tal vez unos problemas hay tal vez unas preocupaciones y eso se puede reflejar en tu cuerpo aunque no tengas fibromialgia o sea todos nos pasan estados musculares nos suben la presión ante situaciones verdad pero había escuchado de que algunos pacientes había una prevalencia de sentimientos de culpa por situaciones en el pasado y que la mujer pues era muchas veces también víctima de la condición porque en Puerto Rico las condiciones para la mujer no son iguales que para los hombres por una sociedad patriarcal y machista donde se juzga a la mujer doble estándar exactamente y tú hablabas de mujeres activas mujeres que son emprendedoras y sabemos que muchas veces esas mujeres son las más que sufran porque son las que no se quedan calladas son las que son independientes y entonces en este contexto o sea que no podemos afirmar que haya una relación pero a lo mejor si la hay pudiera ser pudiera ser definitivamente si claro no sabemos si sí pero creo que es importante y puede ser un buen tema de estudio social ¿verdad? como el entorno machista puede estar afectando a estas mujeres si es que aplica como bien hemos dicho el ejercicio es una actividad física que pues no todo el mundo realiza porque alguna gente tiene el estigma negativo de que es malo hacer ejercicio cuando es todo lo contrario o sea uno puede tal vez el primer día del segundo día de empezar sentir unos dolores musculares eso es porque el ácido láctico ¿verdad? está en los músculos y entonces uno empieza a sentir al otro día dolor pero una vez uno hace ejercicio ya eso no va a ocurrir más y entonces uno se siente mejor en estos pacientes que tienen tanto dolor y que están tan cansados llevarlo al gimnasio es fácil y una vez están allí ya es bueno o sea para su condición le ayuda a mejorar su condición el ejercicio bueno te puedo decir salva claro este imagínate que tienes dolor y sufres de dolor siempre y de momento te dicen que hagas ejercicio ¿qué tú harías? como que no ni yo no pero es que el ejercicio lo que conocemos es que el ejercicio hay que sudar hay que pasar el trabajo que me va a durar más que el dolor es triste pues imagínate es bien difícil convencer a alguien que padece de fibromialgia ven al ejercicio yo te aseguro que te va a beneficiar que te va a ayudar que te va a ayudar a conciliar el sueño mejor que tiene tantas cosas positivas pues sí es bien difícil convencer a alguien pero los ejercicios que tú como entrenadora y otros que también trabajan como decir Ayala que también es otra entrenadora que también se especializa en pacientes de fibromialgia tú trabajas en una rutina especial porque hablamos de que ustedes los entrenadores se educan en lo que es trabajar con poblaciones especiales ¿qué es una población especial? una población especial es cualquier adulto que padezca de cualquier condición o crónica o aguda básicamente casi todo el mundo cae dentro de la definición de población especial mi dedicación como entrenadora específicamente pues trabajar con este tipo de personas que tienen la necesidad de tener una asistencia de tener una guía en el área del ejercicio y la salud física en general con los pacientes de fibromialgia pues obviamente la rutina va a estar adaptada dependiendo de la sintomatología que presente no todos los pacientes de fibromialgia les duele lo mismo a la misma intensidad ni tienen la fatiga ni tienen los problemas de sueño o sea que hay que evaluar cada paciente individual y hay que evaluarlo día a día no es el tipo de evaluación que tú le haces a un cliente regular al principio y ya es un paciente que tú tienes que preguntarle todos los días ¿cómo te sientes? ¿qué te duele? ¿dormiste bien? y ahí entonces tú haces tu programa de ejercicio programar a largo plazo hacer un programa de periodización a largo plazo con un paciente de fibromialgia es casi imposible es algo de día a día es una rutina dependiendo cuáles son tus síntomas cómo estás pregando con ellos cómo te levantaste hoy pues y así vamos trabajándolo tú has trabajado con pacientes y también decir a Yala se especializa en trabajar con pacientes ¿cómo ustedes han visto las mejorías de los pacientes si alguna? te estoy diciendo que en cuestión de la primera noche ya me están diciendo al otro día hoy dormí bien con una sola sesión de ejercicio ya se siente hoy pude descansar al otro día te dicen me dolió menos y así sucesivamente tú ves los cambios casi inmediatos que la persona se puede sentir que tiene mejor calidad de vida y el objetivo del entrenamiento para un paciente de fibromialgia no es convertirlo en atleta es que pueda tener una mejor calidad de vida es que pueda dormir bien que pueda subir las escaleras que pueda agacharse a darle un abrazo a su nieto que pueda alcanzar el plato o la vajilla que está arriba en el gabinete ese es el objetivo de un programa de ejercicio para un paciente de fibromialgia o sea que lo ayuda a tener una calidad de vida que la condición le ha limitado exacto así que devolverle eso así que los pacientes que hoy día están diagnosticados con fibromialgia y que tienen miedo sepan de que hay instructores en Puerto Rico que están certificados y que tienen las competencias la experiencia para poder trabajar con ustedes y entender cuáles son sus necesidades y yo han explicado claramente sobre cómo ella va llevando día a día esa rutina y estamos hablando de que uno come duerme y hace ejercicio eso es algo que es muy importante cuando hablamos de comer hablamos de alimentarnos no de meternos a la boca cualquier cosa que encontramos por ahí sintética ¿verdad? y que ya estamos satisfechos o sea que es importante que empecemos a repensar un poco cuál es el estilo de vida y la condición de la fibromialgia no es una sentencia de muerte ni es una sentencia ¿verdad? definitivamente no lo es así que ¿tú trabajas en dónde Joan? actualmente estoy trabajando en Premier Fitness de Bayamón ok o sea que estás allí trabajando con los pacientes y cualquier persona que esté interesada puede pasar por las facilidades puede pasar por las facilidades pueden también entrar a la página de Facebook Premier Fitness en Facebook en Facebook Premier Fitness Bayamón perfecto también me pueden conseguir a mí personalmente o en el gimnasio al 787-269-2272 me puedes conseguir a mí personalmente al 787-244-9664 exactamente allí pueden preguntar por Joan también pueden preguntar por Deciré que también trabaja que también trabaja con pacientes de fibromialgia en Premier y si usted no tiene fibromialgia y quiere mejorar su calidad de vida también le invitamos a que vaya al gimnasio coma saludable y descanse yo debo aplicarme eso yo también porque yo no estoy descansando muy bien y por eso no me recupero del catapro bueno Joan gracias 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 a ustedes por la oportunidad y gracias a todos esos pacientes que se dan la oportunidad de que uno pueda aportar un granito de arena dentro de sus vidas bueno vemos en el gimnasio nos vemos allí gracias hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio la cronología de Bonita Radio de YouTube y continuamos aquí en Cultureate hoy estamos hablando de diferentes temas hemos hablado en memoria corta sobre la importancia de conocer nuestros derechos humanos y poder defenderlos también hablamos sobre la fibromialgia y la importancia del ejercicio para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y bueno ahora vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo y esta persona ha estado aquí anteriormente yo soy creo que uno de sus fanáticos número uno porque él es un excelente escritor es un gestor cultural un hombre que está siempre inmerso dentro del mundo de las artes escénicas el teatro trabaja en el centro de bellas artes es escritor de novelas ha escrito para televisión también proyectos dramáticos también para radio tiene una novela que aproximadamente vamos a hablar sobre eso y ahora llega con nosotros aquí para hablarnos de su nuevo bebé de su nueva novela que se llama Bajas Pasiones bienvenido Luis Daniel Estrada muchas gracias muchas gracias por esta presentación gracias gracias por estar aquí a mí me encanta el trabajo que hace siempre es un trabajo muy honesto recuerdo que la primera vez cuando te entrevisté en Ecos Econos que estábamos hablando sobre la vida de Rafael esa novela que es muy importante dentro de la literatura puertorriqueña y también latinoamericana porque trascendió más allá del libro claro y llegó a convertirse en una serie de televisión en Argentina una serie de 13 capítulos en Argentina y allá ganó la ficción del año y una diputada también la declaró como defensora de los derechos civiles en Argentina así que la novela ha trascendido mucho todavía todavía no muere la viuda la presentación estuve y todos los libros que lleve la viuda se vendieron así que sigue sigue dando sí habíamos hablado de una educación que tenía muchos elementos de teatro ¿te acuerdas? es una obra que tiene una influencia muy grande del teatro porque tú eres yo estoy de teatro exactamente eres un teatrista o sea me formé en teatro y mi literatura tiene que ver mucho con el teatro con el cine también porque es muy visual cuando tú lees ves las imágenes son detalladamente ves y es como si hay gente que ha leído esta novela y me dice Luis esto es una película definitivamente es una película así que pero yo no te lo hago muy ágiles también tus diálogos son muy ágiles o sea es un trabajo que se lee lo que pasa es que cada vez yo me encuentro con menos gente que le gusta la lectura y a mí que me gusta escribir pues yo escribo también para que la gente me lea entonces hay una preocupación en términos de que de tú tratar de llegar a la gente de que tu libro sea accesible de que de que pues que realmente se cree un amor por la lectura y pueda llegar obviamente diciendo las cosas que tú quieres decir no quieres decir con esto este vamos a ser simplistas o lo que sea porque hay mucha siempre hay creencias que uno quiere denunciar dentro de la literatura de uno así que no pierdes ese compromiso en términos de lo que de lo que quieres decir pero creo que la literatura actual la contemporánea en eso es mucho más tiende a ser mucho más ágil mucho más directa mucho menos revestida tal vez es cierto de hecho hay una novela puertorillena que se basa en tweets o sea que estuda en tweets de twitter una novela puertorillena que estuvo en de letras hace algún tiempo atrás con Rubis Camacho cuando estaba ya como moderadora y la novela completa eran tweets o sea que es un concepto eso no lo he leído pero es interesante es interesante está en la página de cuentas radio no sé si me canse porque yo me canso hasta de los textos cuando me envían si me llaman textos corridos yo acabo la conversación no soy muy tecnológico en ese sentido sabes que algo que estaba mencionando Emilio del Carril en el programa de letras es que hay mucha literatura buena en Puerto Rico mucha gente escribiendo pero hay muy pocos lectores y eso es algo que tenemos que empezar a fomentar en los estudiantes pero también en los adultos y estas presentaciones de libros cada vez son más creativas o sea Emilio hace performance y otros bailan y tú tuviste una presentación y tuviste allí como siempre a una persona que yo noto que te sigue y te respeta a mí en la casa siempre ha sido ¿verdad? ha sido mi madrina en este proceso literario ella ha estado desde la primera presentación para esta conté también con Silma Quiñones que estuvo que es la psicóloga y sexóloga y quise que ella leyera el trabajo del doctor Christian de Matías porque no podía estar presente pero esta novela es muy psicológica y entonces tiene que ver incluso con sexualidad de algunos de los personajes y me pareció que ella podía hacer aportaciones dentro de poder leer la novela se la puse un poquito difícil porque tuvo que leer la novela como tres días antes que a Christian le surgió un viaje y tuvo que viajar pero lo hizo quedó muy muy bien yo trato de hacer cuando hago presentaciones como lo que dice Emilio trato de generar algún tipo dentro del contexto para ahí fuimos dos tuve dos bailarines de tango hombres bailando porque la historia era de dos hombres de una relación entre dos hombres y entonces tuve unos bailarines y obviamente el tango se origina bailando entre hombres no entre hombre y mujer después que evoluciona y va hombre y mujer pero era para que la gente comenzara a cuestionar y dijera pero la gente tampoco es muy 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 así lanzada no no te yo a esta creé todo una hice todo con noticias del periódico preparé las mesas el mantelera de noticias el papel de periódico hicimos varias cosas para que la gente como uno crearle un ambiente y sobre todo crear la curiosidad porque lo que uno quiere es que cuando la gente vaya a una presentación te quede curioso con el libro y obviamente lo compre para leerlo porque esa es la intención dentro de todo esto hablando del periódico esta historia está íntimamente relacionada a historias que posiblemente usted haya leído en los periódicos de Puerto Rico porque fue precisamente esas historias las que te evocaron a escribir fueron dos historias del periódico y una historia del noticiario televisivo normalmente muy curioso esta novela ha pasado todo diferente con todas las demás pero todo desde el comienzo el título fue lo primero que me llegó yo estaba una tarde en una pizzería en el condado y mientras esperaba que me trajeran la orden me trajeron una servilleta con el tenedor y los utensilios y yo tenía un bolígrafo en la camisa y saqué y escribí en la servilleta así de la nada bajas pasiones y cuando leí me encantó el título yo dije lo guardé y me lo llevé yo dije esto va a ser el título de algún trabajo mío en algún momento esto va a salir y lo guardé y la servilleta estuvo guardada por años por años por años yo soy de muy poco de ver televisión pero siempre que estoy en mi casa libre me gusta ver las noticias hasta me pongo alarma para ver las noticias me gusta estar bastante al día en todo lo que para uno escribir uno tiene que estar al día dentro de lo que está pasando porque si no no hay manera de que puedas escribir o el trabajo no va a trascender punto y entonces pues me pongo a ver las noticias y entre las fueron surgiendo así esporádicamente que las noticias me fueron impactando pero creo que lo que unió todo para que yo darme cuenta que esas eran las bajas pasiones fue que todas las tres noticias cuando entrevistaban a personas allegados a gente de su entorno nadie conocía de lo que esas personas hacían y entonces yo me comencé a cuestionar que tanto las personas nos conocen de verdad cuánto nosotros dejamos que las personas vean de nosotros porque nosotros muchas veces expresamos lo que queremos que la gente vea de nosotros pero lo que no queremos que la gente sepa lo dejamos debajo de la alfombra de lo escondido y realmente la gente que vive con nosotros alrededor nuestra cuánto verdaderamente nos conoce o cuánto nos desconoce y por ahí es que vas pasiones porque de ahí es que obviamente yo cojo las tres historias y les invento el pasado los tres finales son reales pero entonces invento todo el pasado de esta gente que yo ni conozco ni sé cómo ni si coincide lo que yo estoy haciendo del final de las historias de ellos pero voy creando como esa gente va descendiendo va yendo por el barranco por una pasión esto me acuerdo un poco a José Ignacio Valenzuela que creo que fue también tu mentor si yo tomé clases con él exactamente él hablaba de que los escritores toman las ideas del yo del mundo y es lo que tú estás hablando del periódico y el otro contexto era creo que la fantasía del imaginario que no tenía relación directa con el mundo real así que esto me acuerdo un poco yo del imaginario no tomo mucho porque yo no soy muy yo soy bastante realista tengo problemas incluso para leer literatura por ejemplo futurista científica yo tengo muchos problemas y a veces trato por hacerlo por estructura por disciplina pero realmente no lo puedo así que yo lo imaginario se lo dejo a la gente que realmente sea muy imaginario sí eres muy pintas el país pintas el entorno se nota que además de que ves las noticias eres muy observador de tu entorno y yo creo que también tu trabajo como tú trabajas en el centro de bellas artes y me imagino que te topas con todo tipo de personas y allí me imagino que también puedes ver muchas cosas además Santucia es muy especial mira sobre todo yo te diría que además de ver muchas cosas he visto el deterioro de nosotros como país en comportamiento yo antes en mi trabajo tenía por ejemplo un problema en un fin de semana un problema en dos semanas ahora yo abro una sala y eso es problema problema desde que hablo la gente peleando hasta que se van la falta la cortesía o sea hemos perdido tanto sobre todo todo eso es lo que me lastima a mí todavía yo apuesto a mi país todavía yo quiero que tengamos un país mejor pero si he visto como vamos perdiendo yo hace como un año se montó una obra mía en Bellas Artes también y había una parte donde se hablaba precisamente de todo lo que nosotros hemos perdido como no sé si ustedes se dan cuenta pero yo tengo 46 años y cuando uno daba un pase en el carro a otra persona le permitía que pasara la persona te agradecía con la mano ahora tú se lo das de pie yo paro frente a la escuela y cuando pasan los muchachitos que yo vivo para salir de mi casa y yo me quedo siempre paro obviamente porque además que tienes que ir a cinco millas por ley no puedes pasar de eso pero yo me quedo a veces a ver cuántos de ellos que van a cruzar me van a mirar y me van a agradecer y el ejercicio es que ninguno y yo no sé si nosotros hemos perdido porque esto no puede haber esto no puede haber pasado por casualidad este si nosotros perdimos el afán de la generación nuestra que es la que ya tiene hijos y los va criando si en el afán de darle todo lo que no tuvimos ahí fue que se perdió por todo porque fue muy rápido fue muy rápido en términos de que nosotros las gracias el eso el ser agradecido el que no pensemos solamente en mí ahora lo que importa soy yo 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 y lo que quede para ti si queda algo cógelo tú cuando vengas después pero obviamente si soy muy observador porque observo todo ese tipo de conducta y el trabajo las historias que te harías quedarías muerto hoy día se se valoriza demasiado la violencia algo que me gustó mucho de la película La 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 no sé si la fueron a ver todavía no la he visto a mí no me gustan los musicales y yo la fui a ver y a mí me encantó ¿te gustan los musicales? a mí no me gustan porque a mí me gustan no me gustan pero lo vi somos iguales en ese sentido a mí fui a verla porque me dijeron mira ve a verla es una película maravillosa y a mí me encantó porque es una historia que nos conecta con otros sentimientos más más están ahí esos sentimientos que son más más de entender de respetar de de respetarnos a nosotros mismos como personas y también respetar al otro y esa complicidad que se puede dar bonita ¿verdad? en las relaciones interpersonales y yo salí muy complacido y para mí fue una película muy refrescante a pesar de que era inspirada ¿verdad? en los clásicos antiguos del cine norteamericano y me puse a reflexionar y yo dije wow todo lo que uno ve es muy oscuro y las críticas de películas ¿verdad? y los cineastas mismos dicen esta película es muy oscura ¿no? la que viene a hablar de Star Wars por ejemplo es muy oscura es la más oscura de toda la saga porque creo que se ha resalta demasiado ¿verdad? esos sentimientos negativos y se ha comercializado y pues obviamente eso influencia demasiado a lo mejor he dicho algo que no tiene que ver con nada pero a lo mejor tiene que sí claro también yo veo en las radios mucha violencia mucho bullying mucha violencia verbal ¿verdad? yo no puedo escuchar radio yo tengo CD bueno, tú escuchas bonitas radio porque si no tenemos un problema exacto yo grabo CD de la música que a mí me gusta y la pongo en mi carro porque escuchar lo que están diciendo escuchar todo lo que se va generando dentro de los mismos locutores a mí me parece bien terrible y entonces a veces yo me siento como que yo estoy como que apartado de la realidad y digo no tengo porque para no molestar pues es como que yo busco la manera de mantenerme contento pero llega el momento que tú dices lo mismo los programas de qué hablamos de qué es lo que realmente estamos dando valor hay muchas cosas que obviamente yo pienso que se han trastocado un poquito se han trastocado generalmente son bajas pasiones y aquí tenemos la novela bajas pasiones que tiene tres historias nos hablabas sobre estas tres historias que salen de una de la televisión otra de los periódicos tú recreaste este entorno y en estos jóvenes son jóvenes o son niños lo que pasa es que vas viendo el crecimiento de ellos porque para eso mismito para que tú puedas el trabajo interesante de esta novela es que aún siendo el suceso el final porque si son noticias y fueron noticias no van a ser finales bonitos ninguno es para que tú puedas entender el lector seguramente va a juzgar va a tomar su posición pero el narrador trata de ser esa persona que es prácticamente compasivo con esos personajes y entonces te va brindando te va mostrando es como si te dijera por esto esta persona hizo todo esto genial pero en ningún momento el narrador es el juez el narrador es casi esta persona donde no lo salva porque el narrador no lo salva pero es como quien te lo presenta y tú vas a determinar realmente lo que tú creas o lo que tú hubieses hecho o lo que no hubieses hecho pero son obviamente van marcados hay personajes que ven desde que nacen como Angelito que es el único varón de la historia son dos mujeres y un varón y Angelito Várez lo vas conociendo desde que nace es el nacimiento el primer capítulo de él es el nacimiento de ese niño y vas viendo obviamente toda la evolución de ese personaje hasta unos cuarenta y tantos que es cuando cuando termina la historia entonces son tres cuentos individuales que es porque comienza como si fuera del uno al cinco al tuyo el seis de la página uno al cinco la de se me fue hasta el nombre tuyo Salvador y como de las seis al diez el tuyo y de las once a las quince la mía después de las 16 a 20 volvemos a la Salvador 21 a 25 y así van todos los capítulos es como si fueran tres cuentos largos individuales que parece que no se relacionan una cosa con la otra sin embargo es el narrador lo que convierte que esta historia sea una novela y no tres cuentos porque obviamente van las historias y hay un momento donde incluso el narrador entra como personaje de la historia y ahí es que obviamente vas a comprender por qué la composición de la novela es de esa manera imagino por los de base no voy a dar spoiler pero creo que el hecho de que haya un psicólogo a lo mejor ahí puede ser no sé yo la quiero leer estas historias están enmarcadas dentro del entorno familiar como muchas veces el lugar de crianza limita o delimita a la personalidad y eso es algo que es muy importante en la novela y yo creo que también es importante en el contexto social en que nos encontramos porque una novela en la que nos habla sobre contexto familiar que forma o deforma a las personas es muy pertinente cuando tenemos en el país una discusión mediática y pública con relación a la carta circular derogada sobre perspectiva de género y cambiada por una carta de equidad de género y yo creo que cuando algunos grupos y sectores dicen que la crianza exclusivamente debe ser de los padres nos olvidamos de que la sociedad es una integral donde la iglesia la comunidad la escuela forma parte fundamental del estudiante y cuando los jóvenes se crían en entornos que son hostiles y no conocen otros espacios entonces creen que eso es normal y entonces ahí se dan los casos de violencia que vemos sexual y todo esto así que yo creo que esta novela como siempre Luis Daniel pintas el Puerto Rico de hoy yo creo que tus novelas más que obras artísticas son eventualmente se convertirán en documentos históricos para poder entender el contexto social porque tanto la vida de Rafael nos presentó una problemática que era muy pertinente en ese momento y hoy día la vemos como algo del pasado porque ya el matrimonio gay es legal el tema fugaz que de hecho una primicia aquí antes que WPR lo diga muy bien me perdono Alejandro primero lo quiero muchísimo pero la novela va a salir estrenada por radio eterno fugaz hice la adaptación para radio fueron 15 capítulos de media hora y pues fue un proceso para mi difícil porque yo nunca lo había hecho nunca había escrito para radio adaptando a ti mismo y a otro medio exacto adaptando a otro medio tratar de pues tratar de ser fiel a la historia pero también entendiendo que es otro género donde tienes que incluir personajes que en la novela no existían que tienes que tienes que tomar otros recursos para obviamente tratar de mantener a la gente que quieran todos los días sintonizar la radio y escucharla así este que para mí ha sido fue una experiencia muy 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 buena porque de todas estas cosas uno también va aprendiendo y que la novela trascienda también a otros géneros es muy interesante para mí este es un proceso yo no soy una persona que normalmente la gente dice no se parece a la historia por ejemplo cuando la viuda porque yo entiendo yo estudié televisión y yo entiendo sé lo que es así que a mí no me molestó en nada los recursos que ellos utilizaron de crear personajes que no existían en la novela porque yo sé que para tú mantener el interés por 13 capítulos tú tienes que con el libro solo no te puede surgir así que en ese sentido yo he estado muy complacido además que la vio hicieron una una miniserie de súper calidad yo espero ahora que Terno Fugaz quede muy bien también yo la voy a escuchar todos los días por supuesto yo también por supuesto así que estaré ahí este pegado escuchando las radionovelas pero estoy muy 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 contento creo que que la vida ha sido generosa conmigo en ese sentido y que he podido ver muchas cosas aún con lo ¿verdad? con lo corto de mi carrera literaria he podido ver muchas cosas que se han cumplido yo no tengo duda que va a ser excelente adaptación en radio porque primero que dominas los medios y eres muy lo que no dominas lo aprendes ¿verdad? se nota que tienes esa apertura a aprender WPF hace trabajos maravillosos o sea Carlos Colón que es el musicalizador bajo la tutela de Alejandro I o sea cuida mucho el trabajo ¿quién la dirigió? ¿no sabes? no sé no tengo idea bueno allí dirige Miguel Difut allí dirige Alberto Zambrana allí dirige Germán O'Neill también dirige así que algunos de ellos la dirigió y son gente de mucha experiencia y esas voces esos actores allí y esta historia tiene que ver con el teatro una historia de esternófuga se desarrolla en el teatro es una historia entre una cantante de ópera y un músico de música clásica ¿tú la leíste esa novela? que bien yo tengo todas tus novelas ¿tú crees? bueno te agradezco de verdad no yo agradecido estoy yo y ya sabes que tienes una invitación para De Letras que ya miro te quiere aquí se puso ceroso porque la primicia va a estar aquí también De Letras y te voy a avisar porque después de esta novela una de las cosas que se generó en la presentación del libro es que la gente quiere hacer un conversatorio por los temas de la novela por lo que se habló de ese trabajo de la novela pues la gente quiere para obviamente hacer un conversatorio dar un tiempo razonable ya que la novela está en la calle para poder pues poder conversar con la gente que tiene que decir de la historia eso me parece maravilloso porque la novela entonces trasciende la experiencia personal y ahora es una experiencia colectiva genial y sobre todo lo que la gente tiene que decir porque muchas veces tú sabes lo que tú quieres contar pero hay personas que a mí me han dicho cosas de mi novela que yo nunca pensé yo jamás le digo a la persona no, no, yo no pensé en eso yo siempre le digo que sí porque lo maravilloso de la literatura es que la literatura deja de ser tuya cuando pasa a las manos de otra persona y lo que esa persona entendió si me explica por qué lo entendió yo estoy claro de que es eso aunque no sea lo que yo haya escrito así que eso es lo que me parece maravilloso bueno pues Melissa hemos llegado al final gracias gracias por estar aquí y gracias a Joan y gracias a Felipe y nosotros nos vemos la semana que viene no, la de arriba pero este programa se repite el sábado que viene así que si usted quiere volver a escucharlo pues aquí está disponible para usted gracias para todos y Adilent por su paciencia siempre controlándonos escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo Chico a la de arriba y aproveite la casita a la de arriba hastaTP y a c'estis un conditioned con tus intereses al Gracias.